...el proyecto. Resúmeme en dos líneas, Tami, por favor. Bueno, estamos hablando de un acompañamiento a los sectores informales, 3 millones de personas aproximadamente. Nosotros ponemos IFE porque es la figura más familiar que ustedes conocen, pero en realidad no sería un IFE, IFE era una situación particular. En 2020 acompañó 9 millones de personas. Acá estamos hablando de 3 millones de personas. ¿Qué serían aquellos que no tienen ningún tipo de transferencia del Estado? Es decir, aguache, potenciar trabajo, tarjeta alimentar. Sector informal íntegramente se habla de esto y las especulaciones son que sería un montón de bocas. Va a haber una lectura financiera, digo, porque una persona del sector informal no significa que no esté trabajando o que no pueda tener ingresos importantes. Trabajan, pero claro, está en la informalidad absoluta. No sé, hay personas y no quiero, no voy a tomar ese ejemplo porque si no me van a salir a falta. Una cosa fue la pandemia, Ana, y otra cosa es ahora. Me gustaría escuchar lo que es economista, además a Guillermo Moreno, digo, ¿es un plan platita de campaña o realmente está...? ¿Cómo ves esta medida? ¿Es acertada? ¿No? ¿Cómo lo ves? Mira, todo lo que aumente los ingresos populares está bien. El tema es que si compensan la que le sacaste el 14 de agosto con la devaluación y la suba de interés. Si vos le sacaste 100 y le devolvés 20, que le devuelvas 20, está bien. Ahora, le sacaste 100. Con el aumento que hicieron de la comida innecesario con la devaluación, subir la tasa de interés. ¿Con un FMI presionando vos creés que es innecesario? Innecesario, sí, sí, absolutamente innecesario. ¿Por qué? ¿Te puedo preguntar por qué, Guillermo? Porque lo que el FMI tiene, lo que demanda el FBI, y en todo caso, obviamente, el pollo va a tener otra posición, es cobrar. Y desde mi humilde opinión, el problema no es pagar, sino quién pone la plata. El problema es que el gobierno le está sacando la plata a los trabajadores, te la está sacando a vos. Si se la sacara la sociedad rural argentina, que es lo que tienen que poner la plata, no hay ningún inconveniente, le pagamos, ni el pollo va a tener problema, porque no le va a cuidar la plata a la sociedad rural. El problema es quién pone la plata. No pagarle al fondo. Ahora, el fondo dice, muchachos, páguenme. El gobierno elige sacarte la voz. Si eligiera una opción peronista, que sentara a la sociedad rural, decirle, muchachos, va la ley de arrendamiento, vamos con las retenciones, esta plata va para el fondo, ¿no es una mirada un poco anacrónica, Guillermo, con todo respeto a eso? No, 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 lo anacrónico es sacárselo al pueblo. Le voy a sacar al productor rural. No, al productor, no, no, dije. Son también laburantes, el que labura en el campo también es laburante. Pero no está bien lo que decís. Que tenemos que volver a la 125. No, pero no está bien lo que decís. Yo no dije lo que vos decís. Para vos contestarme a mí, con todo respeto, tenés que estar en contra de lo que yo digo. No de lo que vos... No, no estoy en contra. No, pero no, escúchame. No podés estar en contra de lo que vos pensás que yo dije. Vos tenés que estar en contra de lo que dije. A ver. Yo no dije productor. Vos decís sacarle la plata a los ricos. No. No dije. ¿Qué dije? Dijiste que lo pague la sociedad rural argentina. ¿Y entonces qué tiene que ver los ricos con la sociedad rural? Eso son los temas de la gente. Es que vos decís peronita de la guerra urticaria, Gustavo. No, a ver si nos entendemos. ¿Quién se junta en la sociedad rural? ¿Los productores o los dueños de la tierra? Los dueños de la tierra. Entonces, lo que estoy diciendo es, ¿en qué zona? En la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Ahora, lo que es arcaico es sacársela al pueblo la plata. Está mal que te la saquen a vos y ya no podés comer un asado. Ella no puede ir a la peluquería toda la semana. Esto es lo que nos está pasando. Porque le están sacando la plata al pueblo en todos los niveles. Entonces, el problema es, vamos con la sociedad rural que son mil familias. Los dueños de la tierra. ¿Les tienen miedo? ¿Les tienen miedo? ¿Quiénes? ¿Cuántos gobiernos hubo que enfrentó a la sociedad rural argentina? Ah, bueno, pero vos me estás diciendo, si le tienen miedo hay que llamarlo a Massa. Que hoy es el que ejerce. Entonces, hay que llamar a Massa, ¿le tenés miedo? ¿Qué sé yo? Ahora, el problema no es pagarle al fondo. El problema es quién pone la plata. Ahora, ¿qué hizo Massa? Devaluó, subió la tasa de interés y te saca la plata a vos. Y vos te enojás, entonces ahora te la devuelven un poquito. Te sacaron 100, te devuelven 20. Si esto se arreglara con la sociedad rural, con la ley de arrendamiento, poniendo la retención y dándole un bono compensador, si vos querés, a 25 años. Igual la plata se la vienen sacando hace un rato con la inflación, es el peor impuesto a los pobres también, en el guisermo. ¿Y eso es lo que hizo? Te quedás corto con la sociedad rural. Y la casta política nunca pone un peso, tampoco nunca se le saca nada. Bueno, se vuelve... Los políticos son todos millonarios. Pero pará, pará, pará. Te puedo asegurar que hay políticos que están a la par de terratenientes de la sociedad rural. No me vas a haber invitado para que no pueda hablar yo. Dejás si vos tenés todo el programa. No estoy hablando de los ricos, no estoy hablando de los millonarios. Amarra no haces lo mismo, Amarra lo dejas hablar. No me quedo corto con la sociedad rural. Alcanza y sobra. Son 8 mil millones de dólares. No tenías necesidad de devaluar, no tenías necesidad de subir la tasa de interés, no tenías ninguna necesidad. Para lo que vos estás diciendo, está el impuesto a las ganancias, que todos estamos de acuerdo. En este caso, vos lo que tenés es una renta extraordinaria, producto de una tierra excepcional, que hay cuatro de esas calidades en el mundo. Sí, con una sequía histórica, pero bueno. Muy bien. Si hay sequía histórica, no va a haber posibilidad de pagar ese alquiler. Entonces no te aflija. Cuando hay seca, no paga el alquiler. Pero perdón, Guillermo. En ese nivel. Si lo paga, es porque la seca no impactó. Pero no se está especulando con algo que todavía no tienen. No, es la ley de arrendamiento. Al contrario, hoy el productor paga la mitad de su producción en alquiler, parece el sistema feudal. El problema es, tenemos poco tiempo, uno dice, está apretando el fondo. Le digo, no, el fondo quiere cobrar. Y acepto el debate, le digo, no hay que pagar. No, yo digo, hay que pagarles con la plata de los dueños de la tierra, la zona núcleo de la pampa húmeda. No la plata de ustedes. Porque a ustedes lo dan vuelta y no se les cae una moneda, muchachos. Cada vez están peor. Y cada vez van a estar peor. Mirá cómo está vestido. Tenés razón. Mirá cómo está. Tenés razón. Ya tiene un saco chico, mirá. No, no, eso es porque engordé. Escuchame, Pollo, vos se hizo tenida. ¿En serio decís que no hay que pagarle al fondo? Ese discurso todavía de, así como hizo Rodríguez Sá en su momento. Pero obvio. Obvio, a ver. Esa es la solución, no pagarle. Sí, primero porque... Un minuto, un minuto. Tenemos que irnos a un móvil. No le vayas a hacer... Habla el gobernador Axel Kicillof, en este momento están llevando adelante.